Estamos de regreso con más información. Gracias por continuar con nosotros. Se ha hablado mucho acerca de lo que venía en las leyes secundarias a la reforma al Poder Judicial, porque se esperaba que dieran una cierta certeza, una cierta tranquilidad de cómo se iba a aterrizar una reforma tan compleja, tan controvertida como es la reforma al Poder Judicial, que por lo menos en las leyes secundarias pudiera existir algo de moderación o bien algo como un poco de claridad de cómo se va a hacer la elección, de cómo iba a ser la tómbula, de quiénes van a participar tanto al momento de postularse como para elegir. El INE tenía la esperanza incluso de que les dijeran ahí quién va a votar por qué, pero resulta que nada de esto sucedió. Nos estamos enlazando con el licenciado José Mario de la Garza para platicar al respecto. Licenciado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Rica? Buenos días, Jonathan. Un saludo. Licenciado, a ver, si la reforma al Poder Judicial nos había generado muchas preguntas y muchas dudas, ¿las leyes secundarias nos las están aclarando? No, nos las están agudizando. Se han propuesto estas leyes en el Congreso y se han aprobado de forma muy precipitada, con inconsistencias, con errores, con una prisa de querer sacar a como de lugar esta elección. Y lo que parecía, como bien dices tú, extremadamente complejo, pues ahora se ha vuelto con una incertidumbre tal en cuanto a estos procesos y cómo van a llevarse a cabo y qué implicaciones van a tener para los que se van, para los que van a competir en los procesos electorales y cómo se va a lograr pues que este desmantelamiento del Poder Judicial no acabe siendo un caos como parece que va a ser. Hablemos primero de los que se van. Yo lo ponía en este espacio tratando de ejemplificarlo como, a ver, de pronto llegas a tu trabajo cualquier día y te dicen oye, ¿qué crees? El próximo año tu puesto pues va a ir a elección, entonces pues vete despidiendo. Digo, si quieres participar en la elección, pero pues si participas te quedas sin ningún derecho. Si te vas, pues igual te vas a ir con una mano adelante y otra atrás, pero al menos no te habrás desgastado en el proceso de elección. ¿Qué va a pasar con los que se van a rifar, con los puestos que se van a rifar? ¿Se trata o no de un despido, licenciado? Porque los defensores de la 4 te han dicho que no, pero cuando te dicen tu puesto se va a rifar el próximo año, pues a mí me parece que sí te están despidiendo. No, bueno, no necesitas ser un genio del derecho para darte cuenta que es un despido, aunque le quieran llamar como sea. A ver, pusieron los nombres en una tómbola, lo sacaron y esas personas van a quedar destituidas, van a quedar destituidas. Y la destitución no se está haciendo por causas imputables a ellos. Es decir, un despido, Erika, puede ser porque faltaste a tu trabajo, porque no cumpliste con tus obligaciones, porque cometiste alguna irregularidad y entonces te pueden despedir. Pero aquí tú llevas 25 años trabajando, preparándote, estudiando, llevando asuntos y un día te sacan una tómbola a tu nombre y te dicen, oye, Erika, ¿qué crees? Saliste en la tómbola y estás despedida porque ya no vas a poder ocupar el cargo que tú desempeñabas legalmente. Ese es un despido y va a haber que indemnizar, conforme a la ley, a todas estas personas, que es una cantidad de dinero muy grande, Erika, que no se ha podido cuantificar todavía con mucha precisión, pero estamos hablando de miles de millones de pesos que hay que pagarles a las personas que están trabajando, porque es un derecho humano, el derecho humano al trabajo, ya que te liquiden conforme a las disposiciones legales cuando te despiden. Y esto es un despido, así le quieran llamar de otra forma. Y entonces vas a ver el cúmulo de demandas que se van a venir para efectos de cobrar estas indemnizaciones y estos retiros. Y una cosa que ha preocupado mucho en este tema, Erika, Jonathan, es que parte del dinero que sostiene estas liquidaciones o esta, déjame decirlo así, responsabilidad laboral, está en los fideicomisos que tiene el Poder Judicial. Entonces, si tú le quitas ese dinero al Poder Judicial porque ya no le permites operar esos fideicomisos, pues no tiene dinero en cómo pagarlas, porque ese dinero está puesto en esos fideicomisos, Erika. Entonces, a mí me parece que es un tema de la mayor relevancia de los que se van, cómo se les va a liquidar y en qué condiciones laborales van a terminar su relación con el Poder Judicial. Considerando además, licenciado, que son personas que tienen una carrera adentro del Poder Judicial, es decir, estamos hablando de trabajadores que tienen por lo menos 20 años de antigüedad dentro del Poder Judicial, ¿cuánto va a costar esta liquidación? Sí, mira, los que ocupan cargos de jueces, de juezas, de magistrados o de magistradas, Erika, definitivamente para llegar a esas posiciones te toma entre 25 o 30 años. O sea, esa es la famosa carrera judicial que ahora han desmantelado porque tenías que ir avanzando etapa por etapa, pasando exámenes. Entonces, cualquier juez que ahorita tú le preguntes, cuando menos lleva 20, 25 años trabajando en el Poder Judicial, en diferentes funciones, ¿no? Pero sí, tienes razón. No son liquidaciones sencillas porque uno... Sí. Tenemos problemas en la comunicación con el licenciado José Mario de la Garza, pero vamos a tratar de recuperarlo. Me parece que es un tema importantísimo este que estamos tocando porque es otro de los temas que no se calculó. ¿Cómo los van a liquidar? ¿Cuánto va a costar? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo lo van a garantizar? Y no solo eso, sino además, imagínate lo que va a significar porque despides a unos, los tienes que liquidar, pero además tienes que contratar a otros. Es decir, es un doble egreso, ¿no? Porque a los que estás liquidando, pero a los que estás contratando, pues también les tienes que pagar. No lo tienen claro, Erika. Mira, tan no lo tienen claro que han venido reformando las leyes secundarias que se repitieron, porque ya ves que se empataban unos artículos con otros. Bueno, tan no saben lo que está pasando y lo que están haciendo que ya Ricardo Monreal acaba de anunciar que va otro paquete de leyes secundarias porque se atoraron en las leyes secundarias que aprobaron al vapor. O sea, están reformando. Leyes secundarias sobre las leyes secundarias. Reformando lo reformado. Perdóneme, pero es así. O sea, están como chavitos de secundaria. Híjole, me equivoqué. Borroneaje. Déjale, vuelvo a borrar. Otra vez. Otra vez. Y otra oportunidad, por favor. Es increíble. Estamos de regreso con el licenciado José Mario de la Garza. ¿Nos decías? Sí, es decir, tú tienes que respetar los derechos humanos y tienes que darles las indemnizaciones. Estérica y Orata, por supuesto. Ahora, algo que no está claro. Ahorita hablábamos de cómo están reformando las leyes secundarias porque se están atorando en ello. Ayer hablábamos con uno de los jueces primeros que aparecieron en la tómbola y que les dijeron el año que entra ya no tiene su puesto. Yo le preguntaba, oiga, ¿va usted a participar en el proceso porque se lo permite esta situación? Él decía que no porque ni siquiera está aclarado en las leyes secundarias cómo van a participar en la elección porque incluso decía, es un absurdo. ¿Qué vamos a presentarle a la ciudadanía cuando estemos en campaña? ¿Vamos a resolver 100 casos por mes? O sea, es absurdo. No hay manera de hacer esas campañas, licenciado. Oye, Jonathan, tienes razón. Y otra cosa que te quiero apuntalar. Vamos a estar en campaña y al mismo tiempo vamos a ser jueces y al mismo tiempo va a haber una narrativa del Estado diciendo que somos corruptos. Porque es como se ha hecho, ¿no? Es decir, la narrativa es, miren, pueblo mexicano. Todos los jueces son corruptos, ¿verdad? Entonces los vamos a quitar porque son los jueces malos, ¿verdad? Son los que atentan contra la prosperidad de nuestra nación. Esa es la narrativa que viene repitiendo hace seis años. Entonces yo soy ese juez que me asignan esta etiqueta de corrupto, ¿no? Yo voy a competir con esas condiciones. Yo voy a competir y yo voy a estar en funciones de ser juez. Me van a llegar ahí asuntos que tengan que resolver, que pueden estar ligados con los temas políticos del momento. Los voy a tener que resolver porque se acaba de dar la libertad, no sé si vieron, de una persona que estaba involucrada en el asesinato que sucedió en la Plaza Arts hace algún tiempo. ¿Sí se acuerdan de una mujer? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y la acaban de liberar, ¿verdad? Y fíjense, y no estoy haciendo un análisis del caso porque no tengo los elementos, pero lo que sí tengo es la narrativa política donde la presidenta sale. Ahí está la corrupción de los jueces y ahí está la corrupción de donde la dejaron salir, que es la misma que repitió el presidente por seis años. La presidenta no conoce el caso. Incluso no sabe si había pruebas o no había pruebas. No sabe si esta persona es inocente. Si el Ministerio Público hizo su chamba o no, claro. Lo que decíamos de manera previa, licenciado, si el Ministerio Público hizo su trabajo o no, si presentó, si aportó las pruebas, si no las presentó, etc. Entonces tú sales en la tribuna pública sin conocer el caso. Otra vez, ¿verdad? La independencia y la autonomía del Poder Judicial, ¿dónde quedan? Porque se han cansado en decir que esta reforma no transgreso, pero en el primer momento que puede la presidenta arremeter contra el Poder Judicial es diciéndole, ahí está, liberaron a una delincuente y ahí están los jueces corruptos. Es lo mismo, Erika. Entonces, ¿cómo van a hacer campaña esos jueces que llevan años asignándoles esta supuesta corrupción de la que son parte? Entonces, tienes razón, Jonathan. No está claro cómo van a participar. Ya muchos están declinando. Ya muchos están diciendo que no van a participar. Tienen 15 días para... Está corriendo el plazo para manifestarse. Y pues vamos a ver en esas manifestaciones cuánta gente sale a decir yo no participo en esto. Hay muchos ya que yo he visto que, inclusive en las redes sociales, no sé si lo han detectado, están saliendo a decir yo no me voy a prestar esta burla, no me voy a prestar este espectáculo, yo no voy a participar en el desmantelamiento del Poder Judicial mexicano. Y están tomando esta postura con dignidad. Y sabes que también, ¿qué otra cosa, Jonathan y Erika? O sea, me parece relevante también analizar la historia de estas personas, la dignidad, el esfuerzo, el trabajo, las familias. Imagínate qué sienten los hijos, las hijas de un juez que toda su vida ha participado de manera responsable en la resolución de casos, Erika, y que mañana lo despidan de esta forma, lo dejen sin dinero, lo dejen en una situación de vulnerabilidad. Oye, pues qué historias, la de las familias, las de los cientos de personas que han sido maltratadas de esta manera. Me parece también muy injusto, muy poco digno, muy poco respetuoso de la dignidad de las personas. Todos merecemos respeto y todos y todas deberían de tener un trato digno, no como el que se les está dando. Bajo esta premisa hay dos cuestiones que quiero poner sobre la mesa, licenciado. La primera es que la presidenta decía, no, bueno, pero les estamos dando la opción de un retiro, una jubilación anticipada. Muchos de ellos ya están en edad, pues que se vayan a jubilación anticipada. Pero ¿qué representa esto? No solo en lo económico, sino también en lo profesional. A ver, personas que han trabajado tanto para estar ahí y que de pronto le digan, ya mejor jubilate, aproveche de una vez, te vas a tu casa. Y otro de los temas que a mí me parece muy delicado es esta decisión de no incluir a las mujeres embarazadas que en periodo de lactancia o con niños pequeños. A ver, hemos escuchado la voz de varias de las trabajadoras del Poder Judicial que dicen, a ver, si me voy a la elección del 2027 para ese entonces, obviamente ya no voy a estar embarazada. Obviamente ya no voy a estar en periodo de lactancia. ¿Por qué excluir a las mujeres? En el Senado decían, es una protección para ellas, pero es una protección, no es una exclusión. No, pues, y la protección, pues, que la ejercen las mujeres que estén en esa situación y que ellas tomen sus propias determinaciones. ¿Por qué el Estado tiene que tomar determinaciones de mi vida? El hecho de que estés embarazada, Erika, para nada constituye un menoscabo de tus derechos. O sea, es un absurdo que me digas que una mujer embarazada no puede participar. A ver, si una mujer embarazada no tiene o no se siente en el momento por las circunstancias propias, no quiere participar, pues que ella lo decida. Es que esta aberración de tomar decisiones por los demás y tratarlos como si fueran personas con una discapacidad, como si fuera una limitante el estar embarazada y como si fuera una cuestión que te afecte en el ejercicio de tus funciones. Oye, pues, al contrario, en todos los países que se han reconocido los derechos de las mujeres, se ha hablado de dignificar el embarazo y de darle todas las protecciones que requiera, todas las protecciones que requiera una mujer embarazada. Al contrario, hay una protección reforzada, Erika. Pues ahora no salen con que no, pues, si estás embarazada, efectivamente, imagínate que faltan un mes para que nazca tu hijo o tu hija y te excluyen de los procedimientos. Y estas invitaciones a jubilarte, pues es atentar también. Yo me jubilo cuando yo quiera, Erika. Pues hay muchos jueces que ya tienen el derecho a jubilarse, Erika, y siguen trabajando porque les apasiona. Y siguen yendo a su juzgado porque les apasiona, porque aman lo que hacen, porque están convencidos de que están haciéndole un servicio a nuestro país. ¿Por qué los vas a obligar a jubilarse? La jubilación es un derecho del trabajador. El Estado no me puede obligar a jubilarme. Yo puedo decidir si cumplo con los requisitos el jubilarme, pero no es un mandato que el Estado me deba de imponer, porque eso es intrometerte en la vida de los demás, Erika. Y eso es precisamente de lo que hablamos cuando hablamos de derechos humanos. El Estado no puede interferir en mi vida. No me puede obligar a tomar determinaciones. Y también yo diría, oye, y los miles que no tienen derecho a jubilarse, porque hay muchísimos que no tienen derecho a jubilarse. Los miles que no tienen derecho porque no cumplen los requisitos. Yo conozco muchos jueces, amigos míos, que dicen no cumplo los requisitos. No me puedo jubilar. ¿Esos qué? ¿Esos qué les vamos a hacer? Los que no tienen derecho a jubilarse. ¿Esos qué tratamiento les van a dar? Que tampoco está claro y tampoco se ha dicho nada. Y luego, Erika y Jonathan, también, porque ahí viene la segunda. La destitución de todos los jueces a nivel local. Es que estamos en el primer capítulo, acuérdense. Faltan otros capítulos que también habría que analizar. ¿De dónde van a sacar los estados, las entidades federativas, los dineros para liquidar a todos? Porque también hay que correrlos a todos, los locales. Nos hemos enfocado mucho en la discusión de la justicia federal, Erika y Jonathan. Pero no hay que perder de vista lo local. Todos los jueces de México, de todas las entidades federativas, de todo el país van a ser despedidos. ¿Cuánto va a costar ese dinero? ¿De dónde lo van a sacar los estados? Sí, claro. Todo ese proceso. Claro. Tenemos que hacer una pausa, licenciado, pero quiero regresar contigo para platicar de la otra parte, también, de esta reforma al Poder Judicial. A ver, ¿y la elección? ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién va a votar? ¿Por qué? Son temas que el mismo INE, Bukírez, Paz, Zancón, nos decía aquí, no sabemos todavía. Quiero que conversemos de eso. Tenemos que hacer una pausa, pero en sí estamos de regreso, estamos platicando con el licenciado José María de la Garza. Ya estamos de regreso, estamos platicando con el licenciado José María de la Garza acerca de esta reforma al Poder Judicial y estas leyes secundarias que se supone que tenían que darnos claridad sobre cómo se va a implementar, sobre cómo se va a llevar a cabo, sobre cómo se va a llevar a la práctica. Platicamos previamente con el consejero del INE, Uquipe Espada Zancona, y él nos decía que lo primero que ellos tenían que esperar para definir cómo iban a llevar a cabo esta elección era quién va a votar por qué. Es decir, no podemos votar por todos los cargos, ya lo habíamos platicado contigo, licenciado, sería una boleta interminable. Se tiene que dividir entre la población, pero bajo qué criterios. ¿Cómo tendría que darse este ejercicio de quién vota por quién? Y además, el tema fundamental, ¿cuánto nos va a costar llevar a cabo una elección como esta? Mira, quiero hacer tres comentarios sobre esto. Primero, en la experiencia que tiene el INE para organizar una elección de este tamaño, conforme al registro histórico, Erika Jonathan, te toma 10 meses de preparación, ¿verdad? Con las reglas definidas, con el dinero, con el presupuesto, con la estructura ya armada, ¿verdad? Entonces, aquí ya no quedan 10 meses para hacer esta elección, ya quedan menos tiempo, y no tienes ni presupuesto, ni reglas, ni estructura, ni la metodología para llevarla a cabo. Entonces, son indicadores que debemos de señalar ahorita, porque luego, cuando todo esto sea un fracaso, y nos demos cuenta que votaron dos personas para elegir jueces, y veamos que esta fascinante idea de que el pueblo es el que decide, y que cuando veamos que nadie va a ir a votar, y que es un desorden las votaciones, pues no nos sorprendamos, hay que empezarlo a comentar desde ahorita, primer tema. Segundo, lo que hay que entender es, los jueces que fueron seleccionados en este procedimiento de tómbola, kafkiano, en el que se hizo ese espectáculo, son los que van, como decíamos antes del corte, son los que van a salir, pero esos jueces, Jonathan, Erika, están distribuidos por todo México, ¿verdad? En todos los estados de la república, y los magistrados también. Entonces, efectivamente, como lo señalaba el consejero del INE, tú tienes que decir, oye, en San Luis Potosí, ¿cuántos jueces y cuántos magistrados salieron en el sorteo? Y esos son los que vamos a elegir, Erika. Entonces, hay que hacer una selección por estado, para ver cuántos puestos van a estar en las boletas. Y acuérdate que de cada juez y de cada magistrado, pues va a haber una multiplicidad de propuestas. Entonces, te van a decir, a ver, el juzgado uno de San Luis, que quedó en la tómbola, se va a renovar por esta elección, y tú vas a llegar para elegir a ese juez, vas a encontrar 30 nombres, 30 nombres de 30 personas. Ahora, lo que también nos ha dicho, perdón, lo que se ha estado diciendo, Erika, Jonathan, es que, pues que no va a haber como tal campañas, que no va a haber como tal, según se dice, porque tampoco está tan claro, ¿no? Y además, todos sabemos que las campañas se hacen a pesar de que la ley lo prohíba. Eso es la práctica cotidiana en México, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a controlar redes sociales? ¿Cómo vas a controlar el que haya publicidad? ¿Verdad? En fin, hay mil maneras de hacer campaña violando la ley. Ya esa, ya no la sabemos los mexicanos muy bien. Y de sacar recursos de procedencia ilícita para financiar campañas, también somos expertos, ¿no? Entonces, una cosa es que se diga, ¿no? Oye, no va a haber campañas, y otra, ¿vas a ver cómo van a estar las redes? Bueno, nada más les muestro esto, que me acaba de llegar a mi correo, a mi WhatsApp. Ya están ofreciendo ahorita a unas personas cursos para ganar elecciones de jueces. Me acaba de llegar. Te dan una capacidad solerica de tres meses para ganar elecciones. Así viene la publicidad. Gane usted la posición de juez. Bueno, si ya estamos viendo eso, pues imagínate lo que vamos a ver. Me llegó otro también muy interesante de conviértese en abogado en cuatro meses. También ya lo están ofertando. También ya están las ofertas, Erika, ahora sí ya las ofertas. Cualquiera podrá llegar a esos puestos. El ponchipaquete, el ponchipaquete de cuatro meses juez y tres meses para que te elijan y ya estás, ya estás hecho, ¿no? Entonces, entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Y además, imagínate, Erika, vamos a hablar de la posición uno, ¿no? Treinta nombres. Imagínate cuando tú y yo llegamos a la casilla, ¿no? Oye, estas personas, ¿quiénes son? ¿De dónde las conocemos? ¿Qué experiencia tienen? ¿De dónde las sacamos? ¿Por qué elegimos a uno o a otro? Pero si a veces elegir entre dos o tres personas, Erika, es complicado, ¿verdad? Se confunde la población, no saben a veces por quién votar, porque no está claro, ¿verdad? Imagínate llegar de la posición uno, Erika, ¿no? Treinta, la posición uno, luego la dos, luego la tres, entonces, pues sí tiene una estructura muy compleja, muy compleja. Hasta el noventa y seis candidatos, solo para San Luis, noventa y seis. Imagínate nada más, lo que ya decías, licenciado, la complejidad que va a llevar una campaña como esta, vamos a estar pendientes, todavía vendrán leyes secundarias sobre las leyes secundarias, reformas sobre la reforma. diez leyes secundarias ahí vienen, Erika, ya el señor Noroña ya nos avisó ayer que venían diez más, diez leyes más, pero ya es más fácil hacer una ley que un pambolillo, Erika, entonces pues ya seguramente van a estar saliendo leyes por minuto y las van a publicar, sí, como es tú, y cada ley que salga, pues vamos a ver si no hace esto más complejo y más complejo cada vez. Licenciado, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, pero no te quiero dejar ir sin antes consultarte un tema que recién estamos teniendo conocimiento en esta mañana, y que tiene que ver con un anuncio que hizo hace un par de días el gobernador del estado, en el sentido de entrar a la revisión del transporte de personal debido a los accidentes constantes que se están presentando. Ayer platicábamos del tema con Leonel Serrato, ex secretario de comunicaciones y transportes, y él nos decía, la verdad es que no lo pueden hacer, que no tienen atribuciones, porque la mayor parte de esas empresas tienen permisos federales, una parte muy pequeñita tiene permisos estatales, que serán los que puedan revisar, pero los que tienen permisos federales no los van a poder ni tocar. Aún así, ayer la secretaria de comunicaciones y transportes del gobierno del estado declaró esto, si me permites vamos a escuchar. Y pues justamente el día de hoy les estaremos haciendo un llamado, tendremos una reunión para poder informar. Hoy empiezan los operativos y pues estarán deteniendo a las unidades de las empresas que no cuenten con permiso. Esto pues ya es una determinación, ya se les había anunciado también a las empresas, y pues lamentable que los trabajadores no vayan a llegar a las plantas, precisamente por el aseguramiento de las unidades. ¿En qué de la sanción y cuántas se han aplicado? Bueno, pues aquí aplica igualmente la prestación de un servicio de transporte sin autorización del estado, la multa es hasta por 50 mil pesos. Pero a ver, licenciado, yo me quiero detener en varias cuestiones, porque la secretaria refiere la multa por brindar un servicio público de transporte hasta por 50 mil pesos. Pero el transporte de personal es público o es privado? Es privado, es un transporte privado que es contratado por las empresas mediante la celebración de un contrato de transporte en donde se paga una contraprestación por virtud de la cual una empresa transporta al personal trabajador de un punto a otro, ¿verdad? Y tú por eso le pagas una cantidad y hay una serie de condiciones en el contrato que se tienen que cumplir. Claro, para que esos camiones puedan conducir, pues tienen que tener licencia de manejo, tienen que tener algunos permisos, pero para efectos de que puedan transitar. Pero pero la contratación es una contratación privada, es un transporte privado. Te voy a explicar por qué. Porque lo único que hacen es recoger al personal de X empresa, Erika, no cualquiera lo va a abordar. No lo puede abordar cualquiera, porque tú tienes que formar parte de esta empresa. Tienen unas listas y no se puede subir cualquier ese camión y ese camión va. Por decirte un ejemplo, va de la Alameda a la zona industrial, al eje 120. No es un transporte que se está parando, recolectando personas y dando una ruta para que las personas puedan llegar a diferentes lugares. Va de punto a punto, recoge las personas que van a trabajar en esa empresa y las lleva al lugar de trabajo. Entonces eso no es un transporte público, es un transporte contratado. No, no le van haciendo parada y los van deteniendo. Al contrario, se suben y llevan al personal y lo entregan en el turno que corresponda. Entonces ese no es un transporte público. Tiene que tener algunos permisos como como cualquier actividad, Erika, pues si tú abres un restaurante, pues tienes que tener permisos y licencias para poder operar. Pero no porque tenga que tener licencias de conducir o licencias para operar los camiones, quiere decir que sea un servicio público. ¿Tiene atribuciones la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de San Luis Potosí de entrar en esta cacería del transporte de personal? Pues no, porque son son como bien decimos este contrataciones privadas, quizás los que tienen la facultad de regular el tema de tránsito son los municipios, Erika, verdad? Es decir, este a través municipal tú podrías decir vamos a poner un operativo para que se conduzca con con precaución, para que se cumpla con el reglamento de tránsito, pero pues es una facultad municipal, no es una facultad del Estado. La facultad de infraccionar por violaciones al reglamento de tránsito es una facultad que tienen los municipios que que la ejercen a través de las policías municipales. Entonces esa sí se puede hacer, pero a través de los municipios en el tema contractual, pues te van a decir las empresas. Yo tengo un contrato y lo estoy cumpliendo, verdad? Este los 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 trabajadores también tienen derecho a que ese transporte se lleve a cabo en condiciones de seguridad, pero tienen que ver más con las normas de trabajo, Erika, con las normas laborales, vamos a decir, porque inclusive el riesgo de trabajo, si hay un accidente durante el transcurso del trayecto, se considera que es un accidente de trabajo, verdad? Que sucedió en la empresa. Legalmente se le atribuye la característica de accidente de trabajo. Entonces imagínate que un transporte de estos tiene un accidente, pues ese accidente para efectos laborales se considera como un accidente de trabajo. El seguro social tiene que cubrirlo y tiene que indemnizar y que tiene que dar los servicios, porque es un tema de laboral, verdad? Está dentro de las prestaciones laborales que tiene que tiene la ley. Desde ese enfoque se se puede atender, pero desde un enfoque laboral. Licenciado, pues yo te agradezco mucho que nos ayudes a aclarar estos temas. Me preocupa mucho lo que está por venir, porque ya vimos lo que pasó con la cacería de los choferes de plataforma. Ahora van contra los de personal y lo que me preocupa más es que de pronto pues vemos como nada más la superficie, no es que es que hay accidentes hay que quitarlos. No, no, no a ver, hay accidentes, hay que revisar el estado de las vialidades, hay que revisar la normatividad de tránsito, hay que revisar por dónde. El tema de la movilidad, no es mucho más amplio. Muchos temas de forma mucho más profunda. Te agradezco como siempre que nos permitas platicar contigo. Abrazo muy fuerte, Erika, Jonathan, estamos en contacto, que sigan, que sigan muy bien, nos contactamos la semana que entra. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Muy buenos días, el licenciado José Mario de la Garza. Ahora no quiero ver lo que van a decir las empresas. Imagínate.